¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, el día de hoy les traigo un video de compras. Les quiero mostrar las últimas cositas que he comprado y que pues algunas ya las tengo en uso precisamente, por eso les hago este video. Así es que les voy a estar mostrando las cositas que he estado comprando, creo que la mayoría son de cuidado facial. Y también en este video voy a estar incluyendo una cajita que me llegó. Esta cajita es del corporativo y son sus nuevos lanzamientos, así es que vamos a empezar con la marca de Mary Kay. En Mary Kay compré varias cositas, las primeras cositas que les voy a mostrar son estas dos cajitas. Y bueno, en esta cajita viene la loción matificante de Mary Kay, viene así en su cajita. Y esta ya la tengo usando como, yo creo que como un mes. Viene en esta presentación, es un tubito alargado y pues le abres aquí y tiene el dispensador. Este producto me costó 169 pesos. La loción matificante nos ayuda a que nuestra piel no genere tanta grasa y así nuestra base de maquillaje dure más. Ya tengo una opinión muy buena acerca de esta loción matificante, así es que próximamente les voy a estar haciendo la reseña. Otra cosita que compré fue este maquillaje líquido de la línea Time Wives y este es en el tono Beige 5. Y viene en esta presentación, en tubito. Nos dice que pues este maquillaje es especial para piel grasa y la verdad es que les puedo decir que esta combinación me ha gustado mucho. Pero les voy a traer la reseña de estos dos productos para que ahí les cuente mi opinión. Y si en verdad recomiendo. La base creo que me costó 200 pesos. De Mary Kay también compré esta sombrita individual, esta se llama Amber. Otra cosita que compré fue esta sombrita de Mary Kay, esta se llama Amber y es una sombra mineral. Es un tono cobrizo muy bonito. Por la parte de la pantalla les dejo la toma porque ahorita ya se me acaba de caer la sombra, entonces pues ya está un poco rotita. Esta sombrita tiene un precio alrededor de 70 o 80 pesos. Bueno, otra cosita que también compré de Mary Kay fue esta mascarilla exfoliante de la línea Botanical FX. Viene así en su cajita, esta pues es una mascarilla con granulitos. Y pues esta es una mascarilla exfoliante. Yo la utilizo todas las mañanas, la verdad me gusta muchísimo. A pesar de que tengo como un mes con ella, se ha vuelto mi favorita. Esta la estoy utilizando en las mañanas y la verdad si me va gustando, el olor es súper súper rico. Y como les digo tiene unos granulitos que exfolian gentilmente tu piel. Esta creo que me costó 220 pesos. Pasando a Oriflame, compré este tónico facial hidratante. Esta es de la línea Love Nature. Pues este es un tónico humectante, me gusta muchísimo porque a veces cuando hace muchísimo calor no me gusta ponerme crema. Y este tónico lo que hace es humectar tu piel. La verdad me gusta muchísimo, como ven ya lo llevo un poquito pues gastado. Me gusta mucho, este estaba en promoción, creo que su precio regular es de 150. Y a mi me costó 80 pesos. Este producto la verdad se ha vuelto un montón. Otra cosita que compré fue este limpiador profundo de poros de la marca de Biore. Este producto ya saben que pues lo estoy utilizando en las mañanas. Pero ahorita como compré el de Mary Kay, pues como ven está completamente nuevo, ni siquiera lo he utilizado. Este tiene un precio de 80 pesos. Esta que compré fue esta mascarilla de la marca de Garniel. Esta es Pure Active y nos dice que es un purificador, exfoliante y mascarilla. Si ustedes recuerdan yo tengo la presentación de arcilla, la que es en blanca. Y esta presentación lo innovador que tiene es que tiene carbón activado. Esta es nueva, no tiene mucho tiempo que salió. Y pues cuando fui al super la vi y me decidí a comprarla. Esta se seca y pues ya después de que esté seca te la retiras. Hasta ahorita la verdad, pues la estoy probando. No les puedo decir que tal. Pero esta me costó un poco de pesos. Por último compré mi agua micelar de Garnier. Ya saben que esta agüita siempre la compro. Y pues ya no hace falta decirles que me encanta. Es un producto pues muy rendidor. Yo creo que esta botellita me dura como 2, 3 meses. También compré estas botellitas para ojos que pues me gustan muchísimo. Yo siempre compro las de manzanilla de la marca de Sofía. Y esta vez compré estas que se llaman Splash. Y estas son lagrimal artificial con electrolitos. Me gustan muchísimo en las noches para relajar mis ojos. Así es que estas me gustan mucho. Tienen un precio de 80 pesos. Y bueno para finalizar me compré estos dos tratamientos de la marca de Vogue. La primera es un endurecedor. Es una valse con calcio. Este me parece que me costó 30 pesos. Lo compré en Chedraui. Y el otro que compré es un brillo secante. También de la misma marca. Y también me van gustando mucho. Había escuchado mucho hablar de esta marca de Vogue. Si tú no sabes dónde conseguirla. Esta marca la tienen en Chedraui. Parece que esta marca también tiene sombras. Tiene labiales. Y bueno pues yo me decidí a comprarlos. Pasando a maquillaje compré este Precision Brush. Ellos me mandaron este producto. Pero me lo mandaron en tono claro. Entonces yo compré este tono que es el Café Obscuro. Este me costó 35 pesos. Y ya saben que este es un gel para la ceja. Como ya les había yo dicho. Este gel me gustó muchísimo. Porque aplaca bien bonito las cejas. Y tienes mucho vellito que se mueve. Pues este producto la verdad es muy bueno. Y para finalizar de maquillaje también me compré el repuesto de mi polvo de prosa. Este es en el tono Natural 2. Y bueno chicas vamos a pasar a los productos recibidos. La semana pasada estuve recibiendo este paquetito. Se los muestro. Lo primero que me estuvo llegando fue este Contouring. Este es un nuevo lanzamiento. Aquí dice que es un juego de correctores en crema. Este es de la marca Kijay. Y pues viene en su cajita. Y estos son correctores en crema. Ustedes los pueden ver en pantalla. Son súper cremosos. De hecho ayer este los utilicé. Y si me gustaron mucho. Porque son cremositos. Y se difuminan muy bien con la esponja. Digo este es un nuevo lanzamiento de la marca. Yo la verdad es que no estoy acostumbrada a hacerme el contorno. Pero pues ya teniendo esta paletita lo voy a estar haciendo. A ver si hay una de ellas. Otra cosita que ellos me obsequiaron. Fueron estas paletitas mezcladoras. Esta se llama Mixing Palette. Y pues son de la marca también de Kijay. Y vienen diferentes tonalidades. Diferentes nombres. Esta colección es de 15. De estas paletitas yo ya les hice una pues demostración. Una tipo reseña. Pero más adelante les voy a ir haciendo maquillajes con estas paletitas. Para que ustedes vean como las pueden combinar. Este también es un nuevo lanzamiento de la marca. Así es que pues ya las estaremos probando. Y bueno pues para finalizar. Ellos también me obsequiaron estos nuevos lanzamientos. Estos son labiales híbridos. Estos son de la marca de Kijay el Javive. Tienen un lado lip mate. Y del otro lado tienen un metal gloss. La verdad los colores me están encantando. Precisamente ahorita tengo uno de ellos. Ahorita en los labios tengo este tono aplicado. Se llama Tómame. Y pues me puse primero el lip mate. Y después me puse el metallic gloss. La verdad es que son súper cremositos. Me gustan muchísimo. Saben que ahorita están mucho de moda los metallic gloss. Y pues hasta ahorita la verdad me gusta mucho esta combinación. Por la parte de la pantalla les dejo bien los tonos de cada uno. Y bueno pues esos han sido los productos que les quería mostrar. De algunos productos que les mostré ahorita. Ya les voy a hacer la reseña. Porque les digo esos productos no son para nada nuevos. Ya tienen como uno o dos meses conmigo. Así es que esperen reseña de algunos de estos productitos. Y bueno chicas pues espero que en verdad les haya gustado este video. Por la parte de la pantalla te dejo mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook y Snapchat. En la cajita de información están los links. Y bueno chicas pues no olvides de regalarme un dedito arriba si te gustó. Y bueno pues nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.